¡Suscríbete al canal! En este momento damos lectura a las Sagradas Escrituras. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leemos su palabra en el nombre del Padre. Leemos su palabra en el nombre del Padre. Y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servir en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exalta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborrece lo malo, seguí lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecí a los que os persiguen, bendecí y no mardigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. We read the word of God in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Therefore, brothers, by the miracles of God, I urge you to present your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual worship. Do not be conformed by this age, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may discern what is good, pleasing, and perfect will of God. For by grace given to me, I tell of everyone among you not to think of himself more highly than he should think. Instead, think sensibly, as God hath distributed a measure of faith to each one. Now, as we have many parts in one body, and all parts do not have the same functions. In the same way, we who are many are in one body, in Christ, and individually members of one another. According to the grace given to us, we have different gifts. If prophecy, use according to the standard of faith. If service, in service. If teaching, in teaching. If exhorting, in exhortation. Giving with generosity. Leading with diligence. Showing mercy with cheerfulness. Love must be without hypocrisy. Detest evil. Cling to what is good. Show faithful affection to one another. With brotherly love. I will do one another in showing honor. Do not lack diligence. Be fervent in the spirit. Serve the Lord. Rejoice in hope. Be patient in affliction. Be persistent in prayer. Share with the saints and their needs. Pursue hospitality. Bless those who persecute you. And bless and do not curse. Rejoice with those who rejoice. Free with those who weep. Amen. Father, we give you thanks. For your word. Bless the audience. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Bendice the family. Bless the families. The house. Homes. The matrimony. Matrimonies. In the name of Jesus Christ. Amen. We come again with faith to Christ around the world. It's a privilege to present our panelists today. Bendiciones. Mi nombre es Jorge Ramón. May God bless you. That is your brother George Ramón. Dios le continúe bendiciendo por aquí su hermana Albania Heredia. May God continue blessing you. That is your sister Albania Heredia. Bien. Hoy tenemos un tema centralizado. Today we have a centralized theme. Moda o conformismo. Fashion or modernism. Es muy importante entender cómo el mundo vive hoy. It's very important to see how the world lives today. Cambiando de moda en moda. Changing from fashion to fashion. Y eso es porque hay una insatisfacción. That's right. There's no satisfaction. Entonces el mundo vive cambiando. That's why the world changes. Y eso entonces los comerciantes se aprovechan de esto. So the people that run commercials use this. Entonces ahí viene lo que dice Pablo. That's what Paul says. Que se adaptan entonces al mundo. They adapt to the world. Y es lo que se llama entonces conformismo. And what's called in confirmation. Entonces cuidado con esto. Be careful with this. Y de esto que vamos a hablar hoy. We're going to talk about this today. También vamos a contestar algunas cartas. We're also going to be giving responses to some of the letters. Y también algunas preguntas que nos han hecho. Also to some questions that have been asked. La primera pregunta que tenemos es de un joven. The first question that we have is a young man. Este joven nos está preguntando precisamente conforme al mundo. This young man is specifically asking us about the world. Él dice que el mundo siempre presenta algo nuevo. He says the world always presents something new. Y que la iglesia no presenta nada nuevo. And the church presents nothing new. Que todo es la misma cosa. All is the same thing. Pero el mundo siempre está variando. The world is always variando. ¿Cuál es la diferencia si nosotros decimos que el mundo es pecaminoso? What's the difference if we say the world is a sin? Pero presenta cosas buenas que nos gustan a nosotros. But presents good things that we like. Y la iglesia que dice que es la verdad. And the church that says it's true. Lo que presenta es cosas que aburren a uno. It's what presents something that's boring. Entonces ¿cuál es mejor? ¿Cuál es la diferencia entre el mundo y la iglesia? What's better? And what's the difference between the world and the church? Amén. Gloria a Dios. And the glory to God. Gracias joven por esta pregunta muy importante. Thank you young man for asking this question. Lamentablemente que la iglesia en estos tiempos. Unfortunately church isn't this time. No salió a predicar la palabra de Dios al mundo. Don't go to preach the word of God to the world. Ahora el mundo ha invadido la iglesia. The world immobilized the church. Ahora claro que somos tan frágil al mundo ahora. Now that we're so fragile to the world now. Cualquier moda que sale. Whatever model comes out. Lo tomamos rápido. We take it fast. Pero la iglesia fue lleno del poder de Dios. But was the church filled with the Lord of God? El Espíritu de Dios. The Espíritu de God. Pero eso es lo que no se ve en la iglesia. That's what you don't see in the church. Porque no vemos sanidad. Because you don't see healing. No vemos liberación. Freedom. No vemos una transformación de un corazón que va triste a una congregación. You don't see a change in a sad heart. Lamentablemente eso es lo que está sucediendo. Unfortunately that's what's happening. Porque el mundo nos está entrando al mundo de ellos. Because the world is making us enter their world. Y entonces somos convertidos al mundo. So we convert to the world. Cuando Dios nos enseña a nosotros por su palabra. When God tells us by the word. Que nosotros tenemos con el poder del Espíritu Santo. With the power of the Holy Spirit. De convertir al mundo. To convert the world. A la verdad. To the truth. Pero la mentira está entrando en las congregaciones. But lies entering the congregation. Entonces vemos nosotros esa forma de moda ahora. So we see the act of fashion. Porque decimos eso no es nada. Because we see that's nothing. Estamos, no nos estamos adaptando al mundo. Because we're not adapting to the world. Pero verdaderamente que si lo estamos haciendo. And truth, yes you actually are. Dios nos ha llenado de poder. God's filled us with power. De autoridad. Authority. Para hablar de la palabra de Dios. To talk about the word of God. Para predicar la palabra de Dios. To preach the word of God. Para que el mundo. So the world. Sea convertido. Be converted. Y tenga salvación. And have salvation. Tenga vida eterna. Life eternal life. Para transformar. To transform. La mente. The mind. El corazón. The heart. Del ser humano. Of the human. Pero eso no se está viendo. But you're not seeing that. Si es una buena pregunta que has hecho joven. It's a good question that you ask. Que el mundo presenta algo tan, algo bonito. The world presents something pretty. Porque nosotros estamos en una, en una, en un conformismo en la vida espiritual. Because we're in a conformation in a spiritual life. Y somos, somos como un, el mundo es como el imán. The world's like a vase. Que nos jala. It pulls us. Y somos tan fácil. And we're easy. Pero si estamos llenos del poder del Espíritu Santo. If we're filled with the Holy Spirit. Nos detenemos. We hold ourselves. Y cambiamos esta forma al mundo. We change the form of the world. Pero eso no está sucediendo. That's not what's happening. Y la pregunta, la otra pregunta que haces. That's a good question is what you're making. Que es muy aburrido estar en una congregación. It's boring to be in a church. Creo que no es aburrido. I don't think it's boring. Creo que es la forma que tú vives. It's the way you're living. Es la forma que tú llegas a una congregación. It's the way you get to a congregation. Porque la palabra de Dios me enseña a mí. Because the word of God teaches us. Que cada día su misericordia son nuevas. Every day his mercy is new. En Dios no es igual otro día. And God is none the same. Hay cosas maravillosas que nos ofrece Dios. There's marvelous things God offers. Por su palabra. For his word. Y por el sacrificio que hizo su hijo Jesús de Nazaret. For the sacrifice that he's made. Así que no es nada aburrido. So it's nothing boring. Al contrario es gozo. And the contrary it's joy. Peace. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento. And the peace that passes all understanding. Así que cuando tú llegues a una congregación. So when you get to a congregation. Levanta tus manos y adora a Dios. Lift your hands up and praise God. Porque Él es el único que te puede convertir. He's the only one that can convert. Transformar. Transform. Y ofrecerte una salvación eterna. And offer you eternal salvation. Y lo que ofrece el mundo ahora. And what the world offers today. Es algo temporal. It's something temporary. Amen. Amen. Gloria a Dios con lo que decía el hermano. Gloria a Dios con lo que decía el hermano. Gloria a Dios con lo que decía el hermano. Nosotros como cristianos tenemos deberes. As a cristianos tenemos deberes. As a cristianos we have faults. Y el Señor nos ha dicho que no nos debemos conformar a este mundo. And the Lord Jesus Christ also said to not get conformed with the world. Sino que seamos transformados por el poder de su Espíritu Santo. But be transformed with the Holy Spirit. Y también el apóstol Pablo nos recuerda en el libro de 2 Corintios. Also the apostol Paul in 2 Corintios. 5.17 nos dice. 5.17. Que de modo si alguno está en Cristo. However if one is in Christ. Nueva criatura es. New creature they are. Que las cosas viejas pasan. The old things have passed. Y todas son hechas nuevas. Everything is a new act. ¿Qué te quiero decir con eso joven? Que cuando uno en verdad viene a Jesucristo. In truth if you come to Jesus Christ. Y tiene un arrepentimiento genuino. You have a general repentimiento. Tú no quieres salir de este caminar. You don't want to leave this squawk. Tú no quieres volver atrás. You don't want to go back. Porque son nuevas su misericordia. Because their mercy is new. Y el Señor tiene planes agradables y perfectos para nosotros. And the Lord has very marvelous things for us. Pero cuando estamos caminando entonces en dos aguas. Cuando estamos caminando en dos aguas. No estamos dando testimonio. We're not giving testimony. Por eso no podemos ver la diferencia que es estar en Cristo Jesús. That's why we can't see the difference in Jesus Christ. Cristo murió por nuestros pecados. Christ died for our sins. Para darnos salvación y vida eterna. To give salvation and eternal life. Y lo que Dios nos ofrece es un gozo eterno. When he offers us it's an eternal joy. El mundo nos ofrece solamente alegría temporal. The world only offers a very temporary joy. Y nos da el Señor Jesús una paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesus gives us a peace that passes all. ¿Cómo vamos a decir nosotros los que hemos sido sellados por su Espíritu Santo? How can we say if we've been marked with the Holy Spirit? Que el Evangelio es aburrido. If the gospel is boring. Yo no sé a qué tipo de cristiano tú estás escuchando. I don't know what type of Christian you're asking. Porque en mí el gozo del Señor es mi fortaleza. Because the joy of God is the strength. Aun cuando vengan las situaciones o los problemas el gozo del Señor es mi fortaleza. And what problems come the joy of the Lord is my strength. Y vamos de gloria en gloria. And we go by glory to glory. Porque esa es la promesa que el Señor Jesús nos ha dejado. That's the promise Jesus Christ has given us. Pero lo que pasa es que hoy en día hay un conformismo. There's a confirmation. Hay una adaptación. There's adaption. A las cosas del mundo. To things in the world. Y estamos trayendo las cosas del mundo a la iglesia. And we're bringing things to the world to here. En vez de ser al revés. And truth is supposed to be the reverse. Y reprendemos a Satanás. And to rebuke this devil. Porque es un mentiroso. Because he's a liar. Y él quiere confundir la mente de las personas. Y hacerle creer. Que en el mundo hay alegría. Y que hay cosas que los cristianos no hacen. Pero es mentira del diablo. Porque nosotros estamos gozando de esta salvación tan grande. Nosotros sabemos para donde vamos si morimos. Y dice la palabra ya sea que vivamos o morimos. Somos del Señor. Y es una promesa tan maravillosa que el Señor nos ha dejado. Es una promesa que Dios nos ha dado. Tener esta salvación tan grande. Es un regalo hermoso. Es un regalo hermoso. Y yo te animo en el Señor. Que tú lo busques de todo corazón. Y que dejes de estar escuchando espíritus que están inmundo allá afuera. Y que dejes de estar escuchando espíritus que están inmundo allá afuera. Para mantenerte fuera de la salvación de Cristo. Para mantenerte fuera de la salvación de Dios. Pero qué bueno que tú estás haciendo esta pregunta. Porque es que Dios te está inquietando. Porque I'm not making you still. Y lo que el mundo te ofrece. And what the world offers. Dios te lo va a ofrecer al doble. God's going to offer you in double. Y mejor. Better. Y va a ver. And you're going to see. Cómo el Señor va a transformar tu vida. How the Lord transforms your life. Y va a ser una vida victoriosa en Cristo Jesús. It's going to be a victoriosa life in Jesus Christ. Submete. You submit. Obedece. Obedece. Santifica tu vida. Santifica tu vida. Verá la misma gloria de Dios. Let's see the same glory. Amén. Dios te bendiga. Amén. And God bless you. Gracias, hermanos y hermanos. Thank you, brother and sister. Querido joven, gracias por escribirme. Young man, thank you for writing. Tú mismo te ha contestado tu pregunta. You answered your question. De acuerdo a lo que dice Jesús. De acuerdo a lo que dice Jesús. De acuerdo a lo que dice Jesús. Dice, está en el mundo, pero no son del mundo. You're in the world, but not from the world. Tú naciste en este mundo. You were born in the world. Y tus ojos están puestos en el mundo. Your eyes are on the world. Porque tú vives para el mundo. Because you live for the world. Tú ves, si tú no fueras del mundo. If you're from the world. Tú no vieras las cosas del mundo. You don't see the world. Y eso es lo que está pasando. That's what's happening. Al nacer de nuevo. To be born. Tú no vas a vivir conforme al mundo. You don't live against the world. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. We can see what the word of God. En el capítulo 2 de primera de Juan. In chapter, the second book of Juan. Primera de Juan. First John. Capítulo 2. Chapter 2. Del verso 15 al 17. Verse 15 to 17. Dice su palabra, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. It says, do not love the world or the things that belong to the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in him. For everything that belongs to the world, the lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride in one's lifestyle is not from the Father, but it's from the world. And the world with its lust is passing away. But the one who does God's will remains forever. Entonces, nosotros buscamos las cosas que son de nosotros. You see, we look for the things that's for us. Si estamos en el mundo, if we're in the world, we belong to the world. Entonces, buscamos las cosas del mundo. We look for the world. Por eso no podemos entender las cosas que son de Dios. That's why we can't understand things that are from God. Para yo, entonces, gustarme las cosas que pertenecen a Dios. For us to like things that belong to God. Yo tengo que pertenecer a Dios. Yet to belong to God. Y mis ojos no pueden estar puestos en el mundo. And your eyes can't be on the world. Vamos a ver lo que dice Hebreo, capítulo 12, versículo 2. We're going to see what the book of Hebrews, chapter 12, verse 12. Versículo 2. Verse 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diesta del trono de Dios. Keeping your eyes on Jesus, the source and the perfecter of our faith, who for the joy that lay before him endured a cross and despised the shame, he has sat down at the right hand of God's throne. ¿Tú ves? Entonces, cuando yo pongo mis ojos en Jesús, So, when you put your eyes on God, puedo ver que no es una vida aburrida. You can't see it's a boring life. ¿Sabes por qué? Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Tú ves? Pero si pongo la cosa del mundo, entre lo que se llama cambiar, como el mundo cambia, yo también cambio. Porque hay tres cosas que no provienen de Dios. Los deseos de los ojos. Entonces, los ojos ven todo lo que hay en el mundo, los colores y diferentes cosas. Los deseos de la carne. Entonces, yo comienzo a buscar todo lo que sea de la carne. Y la vanagloria de la vida. Y ahí yo comienzo también a andar conforme a esa vida jactanciosa y orgullosa y vano. Entonces, cuando dices vanagloria de la vida, es que esas cosas no son eternas, que son pasajeras. Que no son originales. It's not original. Por eso se llama moda. That's why it's called fashion. ¿Te das cuenta? Por eso la gente vive cambiando. Hoy me traes un traje, ya de atrás ya no sirve, ahora tengo que cambiarlo otra vez. People bring suits and they say, oh, it doesn't work anymore. I have to get another one. Por eso yo quiero un tenis, un tenis, ahora bueno, esta moda, pues ya pasó, pero ahora tengo que usar otra. I have to get a new tenis because this one doesn't, it's not a model anymore. Entonces, eso es vanagloria. That's vanagloria. Entonces, eso no está en la cosa de Dios. That's not in the things of God. Porque mira lo que dice la radio en Santiago 4.4. Look what the book of James says, 4.4. Oh, almas adulteras. No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Adulteres, do you not know that the friendship with the world is hostility towards God? So whoever wants to be the world's friend becomes God's enemy. Entonces, pues, por eso yo me encuentro la cosa de Dios aburrida porque yo soy amigo del mundo. That's why you find God's things boring, you're friend of the world. Pero si yo soy amigo de Dios, you're friend of God. Entonces, la cosa del mundo no me llama la atención. The things in the world does not call attention. ¿Me estás entendido, querido joven? You understand? Pero para eso, yo tengo que saber quién tiene control del mundo. That's why I have to know who has control of the world. En 2 Corintios 4.4, In the book of 2 Corintios 4.4, Mira como dice allí la palabra de Dios. Look how the word of God says. Amén. Y dice su palabra, en los cuales el Dios con letras minúsculas de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Regarding them, the God of this age has blinded the minds of the unbelievers so they cannot see the light of the gospel or of the glory of God who is the image of God. Tú ve, el Dios de este mundo o de este tiempo. If you see the God of this age, entonces lo que está diciendo, la palabra Dios está escrita con letra minúscula. When you're seeing the word God is winning with a lowercase g. Referiendo que Satanás es el Dios de este mundo. Referiendo que Satanás es el Dios de este mundo. Y tiene ciego a toda la persona. He has everyone blind. Para que no vean la realidad de la luz de Cristo. So they don't see the reality of God. Por eso que ven aburrimiento en la cosa de Dios. That's why boring comes to you. Y él es el que trajo los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. He brung the desire to flesh, the lust of the eyes and the very glory of life. Así que la única diferencia que hay es que la vida de la iglesia es una vida santa y eterna. It's a holy and eternal life. Y no cambia. Don't change. Y la vida del mundo in the life of the world es falsa y pasajera. Passing. No es eterna. Not eternal. Y va a ser destruida. And it's going to be destroyed. Así que tú escoges. So you choose. La vida eterna o la vida pasajera. Eternal or passing life. Ahora, la pregunta que debe hacerte es question you should ask yourself. Después de la muerte, ¿qué viene? After death, what comes? Ahí es que viene el problema. That's where problems come. Gozate, joven, en tu juventud y tenga placer en tu corazón. Rejoice in your youth, because it's in the pleasures of your heart. Pero sabe todas estas cosas. Pero remember. Que uno te va a juzgar. One person will judge you. Y eso viene después de la muerte. That comes after death. Gracias a Dios te igual y te bendiga. Thank you. May God bless you. Y estaremos orando por ti. We're going to be praying for you. Pero la iglesia no es una iglesia aburrida. But the church is not boring. Es una nueva vida. It's a new life. En Cristo Jesús. En Jesus Christ. Tenemos otra carta de una madre. We have another letter of a woman. Ella tiene una niña de 15 años. She has a daughter of 15 years. Y un niño de 3 años. And a male of 3 years. La muchacha le exige celulares, ropa cara, zapatos caros. The girl asks for expensive clothes, phones, expensive shoes. The mother can't give all the things she wants. Entonces la muchacha le dice que por qué si ella ya tiene una señora de 15 años, por qué ella siendo su madre no le da a ella estas cosas que necesita que son muy importantes de teléfono para poder comunicarse, para poder trabajar en la escuela y hacer todas las tareas que le dan. She said since she's now the age of 15, why can't she get a phone and she can use a communicate and do work in class. Y que ella es la que está supuesta a comprar la ropa. She says that she's also supposed to buy the clothes. El padre se fue de la casa. The father left home. Y entonces la madre que tiene que trabajar. The mother has to work. Ahora la madre nos escribe. The mother writes to us. ¿Cómo yo puedo suplir a mi hija todo lo que ella necesita cuando yo no tengo el dinero suficiente? La hija le dijo que entonces ella lo que va a hacer que va a vender su cuerpo. A veces ella puede comprar entonces para salir de esa pobreza. ¿Qué yo puedo hacer? What can I do? You guys have a program of youth. ¿Cómo me pueden orientar o ayudar? Yo estoy pasando por este problema con mi hija. ¿Cómo can you orate and present this problem because I'm practicing with my daughter? Yo no puedo dar lo que ella me pide. I can't give it to her what she has because I don't have. Pero tampoco quiero que ella se pervierta o se corrompa vendiendo su cuerpo. I don't want her to be corrupt selling her body. Oriénteme, ayúdeme porque yo estoy pasando por esta necesidad. Oriente me because I'm passing by this need. Amén, madre. Pues yo te diría como madre que soy. Amen. Dear mother as a mother she is. Yo te aconsejaría I will console you que busque la guianza que está aquí en la palabra del Señor. Look for the guidance that's in the Bible. Orando al Padre Celestial que te dé sabiduría. Paying to the celestial father. Cómo instruir a tus hijos en el caminar. How to instruct the child in the walk. Porque esta misma palabra nos dice que instruigamos al niño en su camino. Because the same word says instruct the child in the path. Y cuando sea viejo no se apartará de él. When he becomes old they do not opt apart. Lamentablemente Sataná vino a hurtar matar y a robar. Unfortunately the devil has come to rob steal and kill. Y la palabra nos dice que nosotros somos herencia nuestros hijos son herencia de Jehová. And it also says that the sons are inheritance of God. Y Sataná quiere destruir la familia. And the devil wants to destroy the family. Él vino a restar. He come to rest. Él no sabe multiplicar ni sumar como dice el pastor. He doesn't know how to multiply or plus. Él quiere manipular a la familia. He wants to manipulate. Y estos espíritus que se están adentro de la familia. And what's in these families. Eso lo que quiere es destruir nuestra fe. He wants to destroy the faith. Pero mantente con tus ojos puestos en Jesús. Keep yourself with the eyes on God. Clamando to an all powerful God. Doing fasting. There's some things that don't pass with fasting and prayer. These youth wants to really manipulate. But he's given us the power and authority. In the name of Jesus. All we do in the world is going to be done in the heavens. And when we come to an agreement in anything we ask the Lord will do. We have to wait for God. Until then I ask you to pray fiercely in the Lord. To not to not stop congregating. Porque ahí tú vas a escuchar palabras de vida. And you hear life words. Y tu fe va a ir creciendo. And your faith grows. Y mientras más tu fe crece más tú vas creyendo las promesas del Señor. The more your faith grows the more you believe in the promise of the Lord. And you can see your sons and daughters transform in one. First God works in one. And then you can see your sons liberated. And your salvation is going to come to your house. As the word of God says believe in Jesus. Be transformed and you and your house will be saved. In the name of Jesus we're going to be praying for your family. So you can feed the spirit of the world. buscar un trabajo porque ya los quince años pueden trabajar. So your daughter can look for work at fifteen and it's legally allowed. And for her to stop manipulating you with these words that are hers. You're alone muttering. God will give you victory if you have your eyes on him. Amen. 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 In Christ we call you. And I know that you also in Christ also. When you give him all problems. All situations. Let's see first in the way right? I don't think you're the only one who has the obligation. Even the father doesn't live with you. The father has the obligation and responsibility to help the creation of the daughter. The first thing is you're not acting the way you're supposed to. If you're watching this program you're not doing well. If you're watching this program you might ask what am I not doing well? Remember you didn't make it by yourself. Two people made it. people have responsibility to make the son or daughter. First you have to look for the point economically. I also see how the way she's trying to manipulate you. If I don't do I do this. When a person is going to do something they don't say. That's why I'm using the word manipulate. I don't think a child of that age would act that way actually. At time she's going to destroy her own life. The only thing that's going to be destroyed is her body. don't think I can say to you. It's to take that action first. Yes, the daughter you can. But what she means, what she wants. we know that technology would actually help. But there's also something you have to understand. You can't give what you don't have. First you have to take an action. Discipline her. Talk with her. Without hurting her. her. Sino hacerle conocer que esto no es la solución. El hacer algo no debido al cuerpo o la vida. La perjudicada va a ser ella. Y es que va a sufrir. Es una forma de poder dirigir a tu hija. Y la otra acción es de buscar al padre inmediatamente. Otra acción es to look for the father immediately. To also take action in this situation. Si sabemos que una madre no puede hacer el papel madre y padre a la vez. We know that a mother can't be father or mother also. You have another child. We know the child needs clothes. Necesita lo que es la educación. Education. Lo que es el apartamento. House thing. Lo son muchos los gastos que hay. You see how the expenses are. You can't take that away by yourself. I tell you again. You didn't make it by yourself. Two people. Take action. Soon. For the one that was your husband. To help with this daughter. So she can unjustify her life. Amen. Gracias hermanas hermanas. Thank you dear brother sister. Dear friend thank you for the letter. I have a couple questions. You didn't write anything about the question I'm going to ask you. Number uno tu esposo está muerto o está preso. One is your husband dead or war imprisonment. Number two tu esposo está casado con otra persona o está en su país. So is he in his country or is he married? two things is he's either in jail or he's not living here or he's gone. That's the responsibility of the father. Supply the needs of their sons. We don't know if he's dead jail or gone. It's really you didn't write to us so write us back. Second we want to ask you do you know the friends of her? We have a lot of bullying here. Peer pressure is happening. Well one's too spoiled. So they say oh look what I have look what I have so they want to adapt to that life also. Have you went to the school she's been studying? Do they have computers there? They can do their work. Where do you live? Do you have some sort of club in there? If there's a library she can also do her work there. she can't put the excuse to do with the work. Before there was no phone. They did their work old fashion hand. What's the problem? To make a bride. To sell a body that's a lie. Well I'm understanding she's having some pressure in school. Or in the friends. Or some male friend. Does look good. If you're taking the house forward teach your daughter you can't give her what she wants but what she needs. Element one dress or shoe she's 15 she can look for a job after school. Or she can take care of children. She can earn herself but she wants. But she has to work. And the Bible says whoever doesn't work don't eat. She's 15. And what you've given her. She needs to learn how to respect you because she's not respecting you. Don't really fulfill yourself with tension. make her some way respect you as a mother she is. You don't have to fight or peel them in the way to tell them what to do because there's other ways. In the book of Ephesians chapter 6 verse 4 Mira cómo dice allí la palabra de Dios. Look at the word of God says. Dice su palabra Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. And fathers don't stir up anger in your children but bring them up in training and instruction of the Lord. So you have to bring them in the fear of God. Because who can change the mind of the sons and the heart se llama Jesucristo. It's called Jesus Christ. That's why I teach the fear to God. But how can you do it? Go to the church. Do you read the Bible? Do you know God? If that doesn't happen in you, it's going to be harder to teach. We're telling you to put you in the hands of God. And tell God the situation. And from now on we're going to put it in the card. We're going to help you in various things. tomorrow she's not going to want a phone. She's not going to want a phone. She's not going to want a card. And then she's going to want a card. A trip. It's going to be manipulative. The important thing is to bring her into the hands of God. Y ella tiene que adaptarse a lo que hay en casa. She has to adapt what's in home. Por eso que tú tienes que darle un ejemplo. That's why you had given an example. De que lo que hay en casa. What's home. Es lo que ella tiene que someterse. It's what she has to submit. Y que ella no puede chantajearte o obligarte a ti a que le compres lo que ella quiere sin poder hacerlo. So she can't manipulate or force you to forget her something even so she can get it. Pero Dios te puede dar la fortaleza que tú necesitas. But God can give you the strength that you need. Créeme El único que puede cambiar The only one that can change Es Dios Is God. Pero no sabemos sobre tu padre. We don't know about your father. Y sobre otra cosa me gustaría que me llamara I want you to call Mira aquí mi teléfono Look at the phone number En la pantalla On the screen 978 978 835 835 2911 2911 Podemos ayudarte en algunas cosas. We can help you in some things. Pero esta niña necesita orientación Y tú necesitas presentarte a Dios Y dile a Dios que te ayude Por favor llámame Que vamos a bregar con tu hija, con tu familia Eso es de ahí. No hay problema en esa cosa Pero queremos que tú comiences a presentarte en las manos de Dios Y estaremos orando por ti Hermana Pastora puede orar por ella y por la primera joven también Jesus can you pray for both the young man and this mother Amantísimo Padre gracias te damos Señor Almighty Father we ask you today Por este privilegio que tú nos da de poder orar los unos por los otros Por este privilegio que tú nos da de poder orar los unos por los otros Por este privilegio que tú nos da de poder orar los unos por los otros Ahora no ponemos de acuerdo mis hermanos y yo Para que sea con cada carta que llegue a este tu programa Que siga contestando Señor las peticiones Liberando y salvando Señor Sabemos que no hay coincidencia en que estas personas mandan estas cartas Que hay propósito de parte tuyo Señor Sé con ellos, dale sabiduría de lo harto Señor Aumenta su fe Señor Para que ellos puedan creer en el Dios vivo y verdadero que creemos Y ellos puedan venir a testificar de tu grandeza Señor Te pedimos misericordia Señor Te pedimos por paz para estas familias Señor Y todas estas cosas te las pedimos en el nombre poderoso de Jesús Amén Bien, hermano Jorge, usted pueda decirnos y a la audiencia Sobre la moda Y conformismo De que manera la gente puede entender la realidad Porque el mundo vive de moda en moda y conformándose People live in fashion to fashion to confirmation Amén Amén Primeramente vemos nosotros por qué nos conformamos First we ask why do we confirm Porque nos adaptamos Because we adapt Es una forma de que nos adaptamos a todo lo que nos rodea It's one way that we adapt to everyone that needs to us Y vemos el día de hoy como el día de mañana igual We see the day of today and the day of tomorrow the same Y nos conformamos And we get confirmed Y pensamos que eso va a ser así todos los días And we think it's going to be always like that Que el mes va a ser igual That the months could be the same Que el otro mes The same next month Pasan años Past years Y llegamos a conformarnos And we get ourselves to come and keep on No hay cambio en nosotros No change No hay un cambio en nuestra mente There's no change in the mind No hay algo que nosotros podamos ver más allá en el futuro There's nothing that we can see in the future Porque estamos conformes Because we're confirmed Pero como nos conformamos But how do we get confirmed Cuando llega el cansancio When there's tiredness Cuando nos quitamos la mirada en el dedador de la vida When we take our eyes off the giver of life ¿Cómo, en qué otra forma nosotros nos conformamos How is there another way for us to get conformed Por todo lo que nos ofrece el mundo Everything to roll off Cuando estamos en lo espiritual We're in the spiritual Estamos quebrantados Broken Que alguna vez dijimos Creemos en Dios We once said we believe in God Que alguna vez dijimos Dios vive en mí We said God lives in us Que en un momento dijimos Yo le sirvo a Dios Pero el conformismo me separó De la mirada en Cristo Jesús Y veo las cosas iguales como el día de mañana Pero en Cristo Jesús dice la palabra de Dios Que si nosotros le servimos a Cristo Somos transformados Somos cambiados Somos nueva criatura Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Eso cuando uno le sirve a Cristo Jesús En espíritu y en verdad En corazón y en alma Es no solo en palabras Y eso nos lleva al conformismo Entonces dejamos que Satanás entre en nuestra vida Y nos controla Y no tenemos entonces ya nosotros El control en el Espíritu de Dios Sino que el mismo enemigo Satanás Nos ofrece tantas cosas del mundo Y nos llegamos al conformismo Pero como podemos ser transformados Cuando rendimos a Cristo Cuando le obedecemos a la palabra de Dios Y nos sometemos en la palabra de Dios Y sabemos que lo que nos ofrece el mundo Es pasajero Es pasajero Ya le dimos lectura al capítulo 4 Primera de Juan capítulo 4 Al 17 en adelante Que todas las cosas que están en el mundo Van a pasar Pero que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Porque Cristo nos ofrece Vida eterna Salvación Y algo especial en nuestra vida Que nos transforma para siempre No nos transforma por un día Ni por un mes Ni por un año Sino para siempre Y lo que nos dice Él en su palabra Él es el camino Ahí es que tenemos que estar nosotros Así que amigo televidente No te conformes No te permitas que el mundo te gobierne Sino ten la mente de Cristo Cuando ten la mente de Cristo Nuestra mirada está en Cristo Jesús Nuestra adoración es en Cristo Jesús Nuestra alabanza es a Dios Y siempre estamos en el gozo Lo importante es la situación alrededor nuestro Estamos en el gozo de Dios Que es la paz eterna Que nos ofrece Dios Amén ¿Por qué muchas congregaciones Incluyendo muchos creyentes Y también muchos creyentes Se están adaptando a este mundo Y se están conformando con la vida del mundo Cuando la vida dice que no se conformen a este mundo Porque va a pasar ¿Cuál es la razón que usted puede decirle a la fiel audiencia? What can you say to the audience? Amén, Pastor Pues Mientras uno va caminando en este caminar y aprendiendo Amén While we're walking the way and learning Vemos que muchas veces aceptan al Señor We see that they accept God Pero las personas no se convierten De mente y de corazón y de alma But they don't transform mind, spirit, and soul Y el Señor quiere que nosotros vengamos a él Con un corazón humillado y arrepentido Jesus wants us to come repenting Para que uno pueda ver la gloria y las bendiciones de Dios So we can see the glory and blessings of God Pero hoy día Satanás But today Está poniéndose letal espiritual en las personas He's playing the status spiritually Para que solamente digan yo acepto al Señor Jesús So they only say I accept Jesus Christ Y se queden ahí Stay there Pero hay más de parte del Señor But it is more from the part of God Cuando una persona da el paso de fe Tiene que negarse a uno mismo They have to deny themselves Tiene que seguir en verdad lo que dice la palabra del Señor You have to follow what the Word of God says Y aquí leyendo la palabra en el libro de Juan Being the book of John Era una historia de Jesús y Nicodemo Is the story of Jesus and Nicodemus Y me gustaría leerla porque dice Dice la palabra en Juan 3 Quiero leer de versículo 3 al 6 Que dice Respondiendo Jesús le dijo De cierto, de cierto te digo Que el que no naciera de nuevo No puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez En el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús De cierto, de cierto te digo Que el que no naciera de agua Y del Espíritu No puede entrar en el reino de Dios Lo que es nacido de la carne Carne es Y lo que es nacido del Espíritu Espíritu es It says Jesus replied I assure you Unless someone is born again He cannot see the kingdom of God But how can anyone be born when he is old? Nicodemo has asked him Can he enter his mother's womb a second time And be born? Jesus answered I assure you Unless someone is born of water and spirit He cannot enter the kingdom of God Whatever is born of flesh is flesh And whatever is born of spirit is spirit So con esto dicho Tenemos que nacer de agua y del Espíritu Para poder tener una transformación Y poder entender las cosas espirituales Porque Dios es espíritu Y los que lo buscan Tienen que buscarlo en espíritu y verdad Y por eso hay un conformismo Y un modernismo Que ya tu no sabes Quien es cristiano Quien es hijo de Dios That's why you can't tell the difference between who's who Porque no hay una diferencia There's no difference A mi antes me llamaban loca, fanática, religiosa Before they called her many things Pero aprendí que le estoy dando gloria al Señor I learned to give glory to God Cuando tu estas cómodo nadie te dice nada Porque tu estas igual que el mundo Because when you're comfortable Nobody tells you anything Nadie se da cuenta Porque tu andas con la misma vestimenta Que andabas Antes de Cristo venir a tu vida Nobody says anything Because you're the same Even before Jesucristo Y esto no es solamente del exterior And it's not only outside Dios transforma a uno primeramente En el interior First he gives in the exterior Y después se va eso reflejar En el de afuera And then it goes to the outside Por eso es muy importante Que cuando aceptamos a Jesucristo Lo hagamos de todo corazón Con nuestra mente y con nuestra alma Para que demos frutos Y testifiquemos Quien es Jesucristo en nuestra vida Y el Espíritu Santo que el Señor nos da Entonces va a poder redalguirte Y va a poder entonces nacer de nuevo Y va a poder ser una nueva criatura En Cristo Jesús Y va a ver que ya la cosa de este mundo So the things in this world El pecado que te hacía frente And the things that they did in front Ya no va a poder contigo You have to do You can't do it with you Porque tú tienes que someterte En el Espíritu You have to submit in the Spirit Y eso es lo que no queremos That's what we don't want Muchas veces lo que queremos Es conformarnos What we want is conform Y adaptarnos a este mundo Adapt to the world Y Dios quiere transformarnos And God wants to transform Porque la vida que Dios tiene Para nosotros es una vida agradable Buena y perfecta When God has for us His perfect life Pero por tanto Uno está conformándose La cosa de este mundo Vamos a estar viendo Tribulaciones y tribulaciones Y vamos a estar en el mismo hoyo Y no vemos la gloria de Dios No vemos nuestra vida Siendo cambiada Ni lo que nos están rodeando Por eso tenemos que ser Transformados De todo corazón Entregarlo en cuerpo Alma y espíritu Y vivir una vida Que le agrade al Señor Y como vamos a agradar al Señor Obedeciendo sus mandamientos Sometiéndonos Aunque no es fácil El Señor lo dijo En su palabra Que no va a ser fácil Pero que Él no manda Que seamos fuertes Valientes Esforzados Y Él estará con nosotros Hasta el fin del mundo Por eso en el nombre de Jesús Estamos predicando esta palabra Porque en Cristo Jesús Hay salvación Hay liberación Hay cambio Y de bien Amén Amén Sí Amigos televidentes Es realidad El mundo ha entrado a la iglesia Y la iglesia se ha adaptado al mundo Por eso está viviendo un conformismo Y la razón Numero uno Como decían nuestras hermanas y hermanos Porque no han muerto al pecado El Señor dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mientras la persona no muera a las cosas del mundo, se va a adaptar al mundo. Y muchos creyentes no han nacido de nuevo. No han aceptado a Jesucristo. Pablo dice en el libro de los romanos, porque juntamente todo es crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí. Entonces, ¿quién está viviendo en usted? Si Cristo vive en usted, usted no vive conforme al mundo. Si Cristo vive en usted, ya el que anda en usted es el Espíritu de Dios. Entonces, lo que hace falta entonces hoy en día es la guianza del Espíritu Santo. El Señor lo dice en el libro de los hechos, en el capítulo 1. Vamos a hablar de él, porque es muy importante. El versículo 6 al 8, mire cómo dice allí la palabra de Dios. We're going to read it because it's very important in the word of God. Capítulo 1, versículo 6 al 8, del libro de los hechos. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y mis heréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. So when they had come together, they asked him, Lord, at this time, are you restoring the kingdom of Israel? He said to them, it is not for you to know times or periods that the Father has sent by his own authority, but you will receive power with the Holy Spirit come upon you, and you will be witness in Jerusalem and all of Judah and Samaria and to the ends of the earth. Ve usted, el punto número uno es porque le hace falta poder. You see, the key point is there is no power. Y el poder del Espíritu Santo. Por eso la gente no puede vivir conforme al agrado de Dios. Y viven conforme al poder del mundo. Pero dice la palabra de Dios, que el que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Entonces necesitamos recibir el poder del Espíritu Santo. Es el único poder que nos hace a nosotros a no adaptarnos al mundo. Porque nosotros somos ciudadanos del cielo. Y yo quiero otro versículo que leamos antes de terminar. En 2 Corintios, del capítulo 5, del verso 17 al 20, en el verso 3 versículo, como dice la palabra de Dios. Amén. Versículo 17 al 20. Amén. Y dice su palabra, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. De Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. Therefore, if anyone is in Christ, there is a new creation. Old things have passed, and look, new things have come. Now everything is from God, who reconciliated us to himself. Though Christ gave us ministry of reconciliación, that is, in Christ, God was reconciliating the world to himself, not counting their trespasses against them, and has committed the message of reconciliación to us. Therefore, we are ambassadors for Christ, certain that God is appealing through us, we plead on Christ's behalf, be able to call in light by God. Amén. Nos llama que somos embajadores. Amen. He calls us by ambassadors. Entonces, no somos de aquí. We're not from here. Todo aquel que ha aceptado a Jesucristo, anyone that accepts Christ, es ciudadano del cielo. Es a citizen of the earth. Entonces, nosotros estamos aquí, so we're here, para reconciliar el mundo con Dios. To reconciliate the world with him. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Our sinners should bend the heavens. Y somos embajadores, and before ambassadors, tenemos que comer lo que se come en el cielo. We have to eat what's in the heavens. Tenemos que hablar el idioma que se habla en el cielo. We have to talk these words in the heavens. Tenemos que vestir como se viste en el cielo. We have to dress like that in the heavens. Porque estamos representando a Dios. Because we're representing God. No podemos adaptarnos al mundo. We're not adapting to a world. Por eso dice aquí, reconciliados hoy con Dios. That's why it says reconciliate with God. Usted no se puede adaptar a este mundo. You can't adapt to this world. Somos un representante, somos un embajador. We're ambassadors. Somos muy importantes. We're important. Porque el Espíritu Santo está ahí en nosotros. Ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí. ¡Y a su nombre! Somos embajadores. Usted tiene que ser embajador. Pero tiene que aceptar a Jesucristo. Y ser lleno del Espíritu Santo. Padre, gracias. Somos embajadores. Embajadores en Cristo. Guiados por tu Espíritu. Ayúdanos a vivir. Por la guianza de tu Espíritu Santo. A obedecer tu palabra. Y guardar tu mandamiento. Gracias, buen Padre. Sé con nosotros. Y sé con este mundo. Que tanto te necesita. Y aviva tu obra. En medio de los tiempos. Y dala a conocer. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Miren aquí en nuestra pantalla. Nuestra edición de nuestro teléfono. Llamen a nuestro escritón. En la dirección de nuestro teléfono. Llámenos a nuestro escritón. Estamos para servirle. Porque estamos aquí para servirle. Y nos veremos la próxima semana. Con la ayuda de Dios. Y que tú no has venido. Porque esperamos muy pronto. Mientras los hermanos se despiden de ustedes. Mientras los hermanos se despiden de ustedes. Bendiciones. Blessing. Dios le continúe bendiciendo. Y que yo continúe blessing you. Hasta la próxima semana. Con la ayuda de Dios. Hasta la próxima semana. Con la ayuda de Dios. Gracias.